El judo, otra disciplina que le ha dado grandes triunfos a Tuluá y el valle, tiene entre sus grandes representantes a la joven Tiffany Murillo, quien se destacó en los prejuegos departamentales. Para Tiffany Murillo, la experiencia en los prejuegos departamentales fue muy enriquecedora y le dejó varias enseñanzas. Hay que saber venir a entrenar muy duro para poder quedar campeona. ¿Cómo se trabajó para lograr esa medalla de oro? Trabajé viniendo a entrenar todos los días fuertemente y pues gracias al entreno y pues a la fuerza quedé primero. A pesar de su juventud, ya se traza grandes metas. Quedar campeona en los juegos departamentales, nacionales, para poder ir a competir, a representar a Colombia y poder ir a Cancún, México. La victoria que logró en los prejuegos la motiva para seguir trabajando. Sí, me motiva mucho porque al saber que quedé campeona, voy a seguir entrenando muy duro para poder quedar campeona en todo. ¿Cuál cree que fue la clave en los prejuegos para conseguir esa medalla? La concentración, la fuerza y la inteligencia. ¿Pudo sacar su mayor virtud a la hora de competir y de combatir? Sí, saqué toda mi fuerza, todo lo que tenía. La joven tulueña de la mano de su profesor espera seguir cosechando triunfos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!